...tiene la palabra la diputada Gabriela Burgos. Gracias, señor presidente. Comparto el tiempo con el diputado Lipovetsky, así que voy a ser breve. Simplemente para comentar que esta iniciativa viene a pedido de la ONG Proyecto Galgos Argentinos y la presentación inicial de este proyecto fue realizado en el Senado de la Nación y fue tomado por la senadora Odarda. Este proyecto, al llegar a la comisión y en conversaciones que tuvimos con el presidente de la Comisión de Legislación General, quisimos ponerla en tratamiento. Además, quiero comentarles que existen dentro de la Comisión de Legislación Penal muchísimos proyectos que hablan de la modificación de la Ley 14.346, donde se establecen las penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales. Muchos de los proyectos presentados contemplan internamente la prohibición de las carreras de perros. Esta media sanción contempla la prohibición de las carreras de perros con una pena de prisión y una multa a quienes organizaren, promovieren, facilitaren o realizaren carreras de perros de cualquier raza. No obstante, señor presidente, acá le tocó a los galgos. A los galgos que es la raza, diría yo, más perjudicada dentro de este esquema por la docilidad que tienen, por la velocidad que tienen. Y esto que ha sido algo positivo en estos animales, lamentablemente, los ha llevado muchas veces a tratos muy crueles y también a la muerte de los mismos. No somos ajenos a lo que pasa diariamente, donde muchas ONG ponen en las distintas redes los animales que recogen en las rutas, en las situaciones, los rescatan y son cuidados, muchos de ellos no con tanta suerte. Y lamentablemente esto se repite, se repite diariamente. La vida útil que tiene un galgo es de poco, de menos de tres años. Y digo que es la vida útil porque estos animales son criados para competir. Y lamentablemente a los tratos que los someten en muchas ocasiones para entrenarlos, la vida de los mismos se le acorta. Los galgos son sometidos a carreras, sufren lesiones constantes, un gran desgaste dentro de sus organismos, muchos de ellos con secuelas crónicas. Quienes defienden este tipo de actividad sostienen que las carreras de perro es un deporte. Pero déjeme decirle, señora Presidente, que la Confederación Argentina de Deporte no avala ni considera a las carreras de perro como un deporte, porque no interviene el ser humano en la participación de la misma. Las carreras de galgos son un negocio, son un negocio, una industria de juego clandestino, de apuestas ilegales, siendo prioritarias las ganancias o las ganancias que provienen de esta actividad. Hay en algunos países del mundo lugares donde está reglamentado, pero déjenme decirle que en muchos lugares del mundo hoy en día se están prohibiendo las carreras de galgos. En los Estados Unidos ya van 45 estados que están prohibiendo las carreras de galgos, entre ellos Arizona este año. En Australia, en Nueva Gales del Sur, también se prohibieron las carreras de galgos. En Irlanda se está en tratamiento para prohibir las carreras de galgos. En definitiva, es una nueva tendencia y un nuevo paradigma positivo prohibir las carreras de galgos. En nuestro país, las carreras de perro están prohibidas en la provincia de Buenos Aires, que no se cumple. En Santa Fe, desde el 2014, en Neuquén, en Entre Ríos, en Córdoba hay varios proyectos que tienden a la prohibición de esta actividad. En fin, creo que hemos dado respuesta a una lucha que vienen realizando numerables organizaciones en proteger a estos animales que son sometidos a las crueldades más impresionantes, muchos de ellos también drogados, hembras estimuladas para el celo. En fin, son muchísimas las situaciones de crueldad por las que atraviesan estos animales. Por eso es necesario que hoy prohibamos este tipo de actividad. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.